Buenas, bienvenidos a esta tercera entrega de tips técnicos, acá voy a mostrarles el ejercicio conocido como la araña, voy a mostrarles mi versión, voy a colocarles allí un tutorial para que vean como leerlo bien, porque quizás no se entienda mucho la explicación visual acá de como realizar el ejercicio por la postura de la cámara, pero voy a comentarles acá la funcionalidad de este ejercicio, este ejercicio tiene como función liberar la mano para que la mano tenga mayor acceso a los acordes esos complejos que a veces nos cuesta mucho realizar porque son muy abiertos, esta técnica te lo va a permitir, esta es mi versión, quiero que quede clara en muchas versiones de la araña, en esta los dedos se alternan entre cuerdas y entre trastes, a cada dedo le voy a poner una cuerda y un traste, en el caso del nivel existen tres niveles para este ejercicio, en el nivel 1, que es el más simple, al dedo 1 le corresponde la cuerda 6 en el traste 1, al dedo 3 la cuerda 5 en el traste 3, al dedo 2 la cuerda 4 en el traste 2 y al dedo 4 la cuerda 3 en el traste 4, como les dije, ahí está el diagrama para que lo vean. En la parte de arriba tienen la partitura y la tablatura, en la parte de abajo tienen como debe quedar el acorde, recuerden no soltar ninguno de los dedos hasta que el acorde esté completo y luego pasan al siguiente acorde y vuelven a hacer la misma operación, dedo tras dedo. Ok, entonces lo vamos ejecutando de esta manera, uno tras otro sin soltar los dedos. Luego de terminarlo viene la segunda parte del primer ejercicio, se sube el dedo 2 a la cuerda 6 y el traste que le corresponde, por supuesto, el dedo traste 2, el dedo 4 se ubica en la cuerda 5 traste 4, el dedo 1 en la cuerda 4 traste 1 y después el dedo 3 en la cuerda 3 traste 3 y se suena esto. Ok, entonces claro, debe hacerse fluido, aquí lo estoy haciendo de esta manera para explicarlo, pero debería sonar así. Y ese sería el primer nivel. En el segundo nivel, que va a aparecer el diagrama allí, los dedos van bajando una cuerda. Ok, entonces lo que antes hacía entre la cuerda 6, 5, 4 y 3, ahora lo voy a hacer entre la 6, 5 y la 2 y la 3, o la 3 y la 2. Y acá voy dejando una brecha de una cuerda entre los dedos superiores y los dedos inferiores. Entonces debería sonar así. Ok, y el nivel 3 se realiza, ahí está el diagrama, ok. Entre las cuerdas 5 y 6 y las cuerdas 2 y 1. Y ya la brecha entre los dedos se hace de dos cuerdas, ok. Entonces esto va a requerir un poquito de mayor esfuerzo. No recomiendo realizar el ejercicio 3 sin que el ejercicio 1 quede al pelo. Ok, quede muy bien. Igualito, el ejercicio 2 no se haga si no se tiene el ejercicio 1 listo. Cada ejercicio va llevando paulatinamente al siguiente ejercicio. No quiero que se lesionen. Y practiquenlo lento. Cuando sientan que les duele la mano, por supuesto paren. No debería dolerles la muñeca. Eviten, por favor, doblar la muñeca al momento de ejecutarla. Lo que sí puede causar un poquito de dolor sería la musculatura acá. Si están ejercitándose, cuando empiece a dolerle, menguen el ejercicio y vuelvan a practicarlo otra vez cuando la mano esté descansada. Voy a hacer los tres niveles y deberían sonar de esta manera. Créanme, me ayudaron demasiado en el desarrollo de mi técnica. Todavía los uso. Los uso a diario. Estos ejercicios que estoy dejando acá son herramientas diarias. No es para practicarlo un solo momento y ya me superé. No. Y se los digo, en especial a los alumnos que están viendo esto, por favor, cuando se les manda un ejercicio, practiquenlo a diario. Es una rutina. Hay que ser disciplinados con el instrumento. Están los tres diagramas unidos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.